Pues buenas tardes, aquí ChiGames en un nuevo streaming en mi canal de Twitch y vamos a jugar un poquito a Pokémon Showdown que hace unas semanitas que no le pego aquí duro con la sesión de equipo random en una tier determinada y hoy toca LC, que es Little Cup o Copa para Pokémon no evolucionados que tienen evolución, pero que no están evolucionados, están en su primera fase evolutiva y que están a nivel 5, es una tier muy muy curiosa yo la desconozco porque no la he jugado desde segunda generación concretamente, la única vez que he jugado a Little Cup en mi vida fue en la Little Cup de Pokémon Stadium 2 que bueno, las reglas más o menos son las mismas que aquí pero claro, hay 500 y pico Pokémon más y la mecánica del juego cambió bastante desde segunda generación porque ya los ataques no son especiales o físicos según el tipo sino que depende de cada ataque puede haber ataques de un mismo tipo que pueden ser físicos especiales y bla 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 vale, que llevo mucho tiempo sin jugar a Little Cup, estoy muy verde y probablemente haga unas manqueadas ricas pero bueno, ya sabéis que a mí eso me atrae al Pyro así que bueno, por cierto, los que estáis en el chat antes de nada no os voy a poder leer mientras hago la selección de equipos o sea que por mucho que me escribáis probablemente no os podré leer hasta que no veáis la pantalla de Showdown muy probablemente no os habré leído ninguno de vuestros comentarios así que bueno, voy a empezar lo aviso ahora para que no os extrañéis si me estáis hablando o diciéndome cosas y yo no os contesto es básicamente porque no tengo la ventana adelante ya que voy a tener el de Randomizer de PyroToth que lo vais a ver ahora bueno, ya lo conocéis la mayoría, los que hayáis visto otras sesiones de este estilo ya lo conoceréis, aquí está he estado testeándolo antes, fijaos el equipo que me había salido bueno, le di a randomizar vagamente pero bueno, esto se hace así y ahí está es que estaba comprobando si esto... por cierto, esto era de PU, no de Little Cup así que bueno, por eso no hay problema creo que tenía de Little Cup este, me parece como no tenía de Little Cup tengo que empezar el streaming de nuevo y hacerlo de PU pero vamos, que no creo que tenga que hacerlo a ver, cargas hola, ahí está, gracias muy bien Little Cup, ahí está tenemos 6 Pikachus, venga voy a jugar con 6 Pikachus no, aparte de hecho no puedo tendría que jugar con Pichu en todo caso en fin 6 Pokémon que ahora se van a randomizar ya sabéis como funciona esto yo randomizo, me salen 6 Pokémon aleatorios me quedo con 1 y los otros 5 los vuelvo a randomizar de esos 5 escojo a 1 y los 4 restantes se randomizan de nuevo y así sucesivamente hasta que tenga los 6 o sea, randomizo me quedo con 1 y los demás los vuelvo a randomizar esa es la mecánica no hay mucho más que explicar la tier ya habéis visto Little Cup, LC, tipo da igual región da igual y los sets que sean viables a lo mejor bueno ya lo he dicho antes de empezar este vídeo con la gente que estaba en el streaming a lo mejor si veo que algún ataque no me vale absolutamente de nada pues lo puedo cambiar hasta ahora no lo he hecho y a lo mejor no me hace falta hacerlo pasa es que aviso pero los objetos sí que los voy a cambiar porque me gusta hacer item close eso ya es más que sabido así que venga randomizamos empezamos con esta randomización voy a dejar aquí no sé por qué nariz esté ya el mando en las rodillas y total no voy a jugar con mando y lo primero que me sale un Starly bueno es que aquí casi todos van a ser Eviolite oh Trident mmm tiene Sturdy esta cosa mmm no conozco la tier así que Mienfu Mienfu es de los rotos seguro y encima tiene Baton Pass esta cosa T-Baton Pass vale esta el Inkai también es peligrosísimo y aparte tiene Trick Room ojo cuidado y su Ichiro para pasar la choice mmm vale que puedo hacer aquí con cual me puedo quedar Vanilu Vanilu Vanilith no Badiu no me llama mucho la atención puede colocar Pua pero meh meh el Tyrant me tira bastante pero es que el Mienfu creo que es el mejor de todos fijaos lo que os digo lo que pasa es que muy probablemente no lo escoja con Eviolite con la item close probablemente le meta la Focus Ash a esta cosa porque esta cosa con Focus Ash puede ser muy molesta puede meter una Sword Dance y luego meter la Baton Pass o directamente meter la Sword Dance y luego meter un High Jump Kick que destruya absolutamente todo Tier Regenerator además lo cual con Baton Pass se recuperaría vida mmm es una jodida elección Starling no está mal con Regless también pero cuidado también este Starling Regless y Brave Bird es una combinación bastante potente pero no os puedo leer así que aunque me estéis recomendando algo no os voy a poder leer esto va a salir a mi elección y creo que me voy a quedar con el Mienfu me voy a quedar con el Mienfu porque ese Regenerator puede ser muy interesante vamos a ver que me que me sale de segundo aquí no sé si se suelen meter rocas y púas en LC en Little Cup puede ser vale tiene Natural IQ el Phantom pensé que podía tener reciclaje Expert Bell Hundur es que Hundur quizás un poquito lento Spinal para meter Sticky Web con Focus Sash no lo veo ojo este Staryu de hecho este Staryu esta podría ser parece que sería absurdo meterle a Solvest claro pudiendo tener la Evil Light parece que opción de quitar rocas ya os digo no sé si estoy hablando a ciegas porque no os puedo leer pero no sé si se usan rocas supongo que sí que se utiliza la estrategia de meter rocas para romper Focus Sash y toda esa gaita y Staryu la verdad es que Pokémon de tipo agua supongo que hay Pokémon de tipo agua mejores pero este es Spinner o sea es meter un Spinner gratuitamente en el equipo aparte de Natural Cure que es justo la habilidad útil de Staryu Hundur Fuego siniestro es un buen tipo ofensivo pero nada si voy a ir con que es Kilding cada que lo pienso el Shelder y Shell Smash el Shelder también puede ser peligroso aparte es tipo agua puro lo que pasa es que no tendría una función defensiva con Shell Smash obviamente y tampoco quiero recurrir al típico Shell Smash así que voy a ir con Staryu me parece voy a ir con Staryu y si me sale alguien para poner rocas o púas puedo seleccionarlo más adelante vamos a ver que tenemos por aquí vamos a ver que nos regala este Randomizer Sheldon Ultra Pokémon defensivo con Rayo Hielo LOL Poliwag no me llama aunque el Encore puede ser útil pero no me llama demasiado Diglett Diglett cuidado Diglett es muy rápido probablemente es uno de los más rápidos de 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 DLC a ver los habrá más rápidos pero no sé yo bueno Drowsy no es mal Pokémon defensivo aparte aquí tiene un rol parece que de tiene un rol de como se llama de Healer o Support en este caso metiendo Paralysis y el Wish Protect mítico Psíquico por Stab y Dogomba Rayo Poliwag nada porque ya tengo Stardew Diglett o Drowsy Sheldon sí puedo frasear con con Rugido no 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 quiero un Pokémon tan defensivo el Drowsy sí que me puede ser útil lo que pasa es que esa debilidad al Knockoff como Pokémon defensivo pierde muchos enteros tengo miedo porque me quedarían solo tres huecos y ya empiezo a necesitar algún Pokémon defensivo lo que pasa es que me la voy a jugar todavía Diglett con Focusash lo que pasa es que entonces al Mindful ya no lo puedo llevar con Focusash tendré que llevarlo con otra cosa mira Diglett a tomar por el culo ahora que me salga un Pokémon defensivo lo empiezo a necesitar ya tengo el Spinner oh Arche pero es que tiene estabilidad tengo esta debilidad que es lo que fastidia realmente tengo estabilidad que es lo que verdaderamente toca las pelotas puedo meterle el zumo de valla y así cuando me quiten más de la mitad de la vida volver a tener más de la mitad de la vida y aprovecharme sus poderosas estadísticas ofensivas Lidwick no me llama y trico menos pues estoy un problema porque sigo sin tener Pokémon defensivos si meto a Archen tendré doble habilidad a hielo y agua este Choice Scarf puede valer lo que pasa es que claro tengo Trick para pasar la Choice pero ya tengo dos atacantes físicos un tercer atacante físico a lo mejor no me conviene voy a ir con Lidwick voy a jugar con Lidwick aparte con Trick y Choice Scarf puedo fastidiar alguna muralla defensiva como puede ser así que se me venga a la cabeza puede ser Happiny sin conocerla sé que Happiny va a estar ahí como muralla a ver es lo más lógico y por favor que me salga un Pokémon defensivo porque lo necesito Clownchair Clownchair y Clink no son Pokémon defensivos tampoco y bueno teniendo a Stardew Clownchair no me es worth it tiene Water Pulse y nada más lo demás no se aprovecha su habilidad supongo que tengo que ir con el Clink con restos a ver es tipo Azeo Eléctrico de hecho por el Typing hasta es bueno me puede servir porque cubro el tipo Agua cubro el tipo Agua que golpea estos dos cubro al tipo Volador que golpea este y aparte tiene el Shift Gear que es uno de los movimientos más peligrosos que hay obviamente voy a ir con Clink y el destino decidirá cuál va a ser el último Pokémon que utilizaré Azuril o sea ya tengo a Stardew bueno ya veré qué hago con el Azuril pero me lo tengo que comer así que tengo un problema porque ya os digo no tengo Pokémon defensivo no no miento Azuril no es tipo Agua que es tipo joder como se va a la olla es tipo Hada coño y no sé es tipo ahora ahora sí que tengo una seria duda Azuril es tipo Hada o tipo normal Hada en sexta generación sé que de quinta para atrás era normal pero en sexta no sé si es normal Hada o normal a secas bueno da igual eso lo puedo comprobar ahora en Shodom así que vamos a hacer el cambio ahí ya hemos hecho el Team Building vamos a exportar Export to Shodom copiamos Control C Team Builder tengo pocos equipos ahí como podéis ver Import Exportar Control V Save y aquí está el equipo bueno la verdad es que salvo un par de Pokémon aquí se respeta bastante la la item close vale es normal Hada vale vale correcto vale ok Serval ahí te he visto rápido voy a leer a ver lo que me habéis puesto a ver si he hecho alguna buena elección a ver si hay alguna buena elección vale mierda ya la primera cagada no cogía al Tyrant mierda pues los Steel Rocks si que rentan mucho en LC y no tengo ningún no tengo ningún colocador de rocas Stardio Spinner bien Diglet Diglet Troll de Canteo Amainfu ponle Lifeform y aprovecha ese Regenerator correcto eso es bueno saberlo aparte la Evio Light se la puedo poner a un Pokémon que le sirva más Archen es una burrada en LC LC es una tier ultra ofensiva mierda es que ves soy un noob Litwick puede ir bien pero cambiando el Pain Split sí sí a ver el Pain Split ya supuse que no valdría para nada Tiglet y Esterro que es verdad bueno vale vamos a empezar con el ya os he leído un poquito o sea que a ver en primer lugar el Mindfoo lo hacemos Lifeform tal y como ha dicho Serval por obvios motivos Pokémon ultra ofensivo hostia cuidado con las distribuciones de Eps también no sé por qué lleva los Eps en vida sinceramente porque incluso lo prefiero impar porque lo podemos hacer así fijaos 295 de ataque siendo un Pokémon si evolucionare de hecho si lo hago así lo que pasa es que le quito pegada le quito pegada y en LC esperad un segundo voy a hacer una cosa vamos a cambiar aquí vamos a poner Little Cap que por cierto hay Suspect Test ahora que que me acuerdo hay Suspect hay la típica las Eps deben estar mal puestas sí 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 no están mal puestas no tiene sentido un Mindfoo con Eps en vida o sea es absurdo yo creo que sí bueno es verdad lo que pasa es que ahora no me apetece cambiarles el nivel ponerlos todos a nivel 5 venga voy a ponerle así voy a darle velocidad le voy a quitar un poco de porque la pegada ya se la meto con la Life Orb así que no entiendo muy bien para que quiera el Baton Pass exactamente o sea para que quiero potenciarlo tiene Huge Power no pensé que Azuril tenía también el Huge Power pero entonces si tiene Huge Power para que coño tienes Caldar o sea coño tienes no tiene Aquallet supongo claro es que no tengo Staff aquí de tipo Agua de hecho no necesito el Staff de tipo Agua para nada no no a ver vamos a no tengo ningún ataque como Cara Antonia por ejemplo no tengo si yo no pende ningún ataque de tipo Hada ofensivo no pende ningún ataque ofensivo de tipo Hada pero esto que mierda es bueno tengo un Return es un Azuril defensivo claro es que 304 de vida nivel 100 vale pero 304 de vida un Azuril que tiene dos evoluciones más que barra ah mira si ahora hay un no me había fijado que había enlaces para mandar todos los análisis de Smog ah bueno pues mira es worth it es worth it Azuril es sidita si a ver el escaldar tiene sentido por el hecho de que puedo quemar pero entonces para el Kio tóxico es que absurdo es eso o sea tengo escaldar pero es que tengo tóxico también en el mismo set no tiene sentido es que tampoco tengo mucho más donde rascar puedo meter el knockoff de todas formas meto el knockoff si es que voy a cambiar ataques porque es que si no es absurdo lejo la Eviolite al Azuril para que resista ahí a saco el Hitch Power prácticamente no le voy a sacar casi provecho pero bueno puedo quitar objetos y eso suele ser bastante worth it vale vamos a ver la Choice Skaff con Lidwick Shadow Ball Fire Blast y aquí el Pain Split no me vale para nada y creo que Energy Ball es más útil en este caso porque Dark Pulse me parece una tontilla meter Dark Pulse junto a Shadow Ball así que aprovecho el Energy Ball y puedo meter el Trick para chuzarle a Choice Skaff a algún Pokémon ultra defensivo veamos el Clink creo que está bien el Clink quizá le falte un ataque eléctrico le falta un ataque eléctrico tengo que meterle Will Charge no quería gastar no quería utilizar un movimiento de daño de Recoil pero supongo que no me queda otra pero es que cojones un Pokémon eléctrico sin bueno espera Clink es Clink es acero puro coño pero bueno da igual prefiero meterle un ataque eléctrico se me va la olla con Clink Clink Clank siempre pienso que es acero eléctrico y es acero a secas coño cobertura contra el tipo agua necesario yo creo estos dos lo pasan mal contra el tipo agua Clink puede hacer esa tarea con Will Charge y distribución de EPS la distribución de EPS supongo que es suficiente porque me doblo la velocidad con un solo Shift Gear y con eso le ganaré en velocidad a muchas cosas lo que pasa es que bueno no sé exactamente por qué en defensa especial le ponen esos EPS sino en velocidad realmente si tengo ataque eléctrico en tengo ataque eléctrico en Stardew pero a ver también existe peligro con el tipo roca por ejemplo si delante de Lidwig pueden sacar perfectamente un Pokémon de tipo roca o de tipo tierra y Lidwig siempre puede sorprender con un Energy Wall y probablemente muchos no se lo esperen bueno no miento como no se va a esperar un Energy Wall si este como se llama bueno su evolución coño no me acuerdo su evolución siempre lleva a Energy Wall Azuril queda como está espera los EPS es que estos EPS no se si meterle unos poquitos más de EPS en velocidad nada lo voy a dejar así el doblar la velocidad es mucha ventaja Will Charge en Clink hombre es que tampoco hay mucho más ¿no? para meterle o sea Return no tiene mucho más no tiene muchos más ataques para para meterle Rock Smash no vale para nada es que Will Charge por lo menos es un golpe es un ataque que puede darme cobertura junto con junto con el ataque de tipo acero porque si me sale un tipo agua le puedo golpear y todo eso es más bien un ataque de cobertura más bien aparte por ejemplo bueno hostia va a decir Scarf madre mía esto es literica madre mía como estoy se me ha cogido dormí poco que estoy diciendo demasiadas chorradas para eso es Stardew Esperbelt espera voy a ver los objetos antes de nada vale Scarf Leftovers Lightford Reviolite Esperbelt y Focus Ash vale el Item Close la estoy respetando parece vale al Stardew si que no lo tengo que tocar Stardew está perfecto así velocidad de sobra la Esperbelt porque con estos tres ataques cubro muchísimos tipos y Diglett que es el último Arena Trap para evitar que la gente se pueda escapar de mí Rock Slide movimiento para golpear a los voladores o Pokémon con levitación Terremoto ya lo conocemos todos Stab de tipo Tierra Reversal Inversión Ataque de tipo Lucha que cuando estás con una de vida sobre todo gracias a la Focus Ash el daño que hace es abrumador normalmente puede hacer One Hit que O a muchas cosas de hecho de hecho es necesario que tenga tanta velocidad Diglett no a ver si por el tema de asegurarnos que la inversión golpea de primero pero no hay muchos Pokémon más rápido ¿cuánta velocidad base tiene Diglett? 95 puede competir en velocidad con muchos Pokémon de Uber Just de hecho para Stardust Morgon dice 36 de vale los EPS míticos 240 en velocidad supongo que para ganar en velocidad alguna amenaza 200 ataque especial supongo que hay algún Pokémon para para ganarle en velocidad que hay que meterle esos 36 HP pero espera 36 HP 200 y 240 aquí me faltan EPS faltan 32 EPS aquí se los meto a se los meto ataque especial supongo antes de Leftovers zumo y vaya cierto joder donde está donde tengo los Left aquí está no sé como es aquí está Barry Lewis ahí está vale Light4 Reviolet Esperbelt Focusash vale pues creo que así así creo que ya está ya está hecho el equipo así está hecho el equipo y así se va a quedar espera voy a poner equipo random literal ahí está así queda pues nada solo queda buscar combates a ver que se coge aquí vamos a acercar esto y vamos a ver ah Clink no puede llevar Shif Gear ni Gear Grint ah porque son incompatibles con la habilidad lol o sea no puedo no puedo llevar el set estrella de de Clink bueno pues vale toma Toma Jeroma pues me acaban de cortar las alas que se supone cago ahora con Clink cago con Clink ahora sin Shif Gear ni Gear Grint joder le podré meter es que Minus y esto es una mierda cago ahora con Clink sin esto meterle Minus esto es absurdo de hecho es que me parece mucho más útil esta combinación voy a probar con Minus aunque probablemente no va a funcionar y tendré que rehacerlo no pues nada no puedo utilizar pues esto si que me trastoca muchísimo los planes me trastoca muchísimo los planes porque ni Shif Gear ni Gear Grint los puede aprender vale pues me como un mojón me como un mojón y no tengo ataques por stab de tipo acero que sean físicos claro no sirve o sea voy a probar con con plus pero tampoco va a servir no va a servir yo lo intento pero nada Shif Gear y Gear game baneados de Little Cup vale pues Clink que brrr es que no vale pero entonces lo tengo que hacer atacante especial pero ya tengo a es no realmente solo tengo dos puedo hacerlo incluso defensivo puedo hacerlo defensivo de hecho a ver claro porque sus stats bases son casi puedo hacerlo defensivo entonces ya no necesita los EPS en velocidad tiene algún ataque para tocar las pelotas tiene tóxico el sustituto que no está mal y supongo que rayo y flash cannon son 10 underweave 10 underweave eso puede ser un myro coat también bueno pues espera es magic coat no vi si tenía myro no tiene myro shot no tengo magic coat no es no es no es no es myro coat ojalá fuera myro coat la verdad el manto espejo sería muy muy troll podría ir a lo hijo de puta y enseñar discharge y empezar a spamear parálisis ahí como como un pollino la verdad es que sería muy worth it puedo meter el ball switch de hecho parece como es lento puedo intentar meter ball switch y hacer un cambio gratis con él y tener momentum de hecho casi lo prefiero antes que parece que el will charge se lo tendría que quitar flash cannon stop ahí va espera que lo pongo aquí flash cannon stop ball switch lo voy a poner aquí el tema de estar ordenaditos y no sé que otro ataque ponerle es que puedo ponerle toxico o puedo meterle thunder wave mi equipo es rápido es rápido diglet es rápido stardew es rápido minefu no es tan rápido pero bueno a lo mejor a minefu si que le conviene que le meta nada sigo prefiriendo los eps en velocidad y puedo meter toxico y joder los sturdies y las focus as que haya por ahí y este pues está bien así es muy lento es cierto pero bueno con trick puede tocarle las pelotas a algún pokemon vale creo que así si que lo voy a tener lo voy a tener así el trick lo dejo finalmente con flash cannon ball switch toxico y sustituto el sustituto puede puede ser muy interesante en determinados momentos lo que pasa es que espera que tengo que ponerle los eps ahora que lo pienso es que no sé si ponerle eps en ataque especial es que no le no le veo no le veo mucho futuro nada mía me la voy a jugar a pegar un hostiazo fuerte con azulil que tiene vale tiene más azulil con eps en defensa física para eso hago así y así por lo menos la eviolite le refuerza un poco ambas defensas pues igual que más da si son 4 eps a que lo pienso son 4 miserables eps la opción defensiva me sigue gustando más total ofensivos tengo de sobra ofensivos tengo de sobra y total fijaos la velocidad no me vale para nada bueno el ataque físico no necesito para nada ahí está lo meto lo meto así y ya está a tomar por el culo vale pues total ball switch lo quiero más para el momentum más que para hacer daño así que da igual venga vamos a combatir ahora espero que no me salga nada en plan no flascando no lo puedes utilizar vale ahí está vale onyx y grog chinchou chinchou con esa combinación de tipos tan sidosa flet perdón fletching iba a decir fletching fletching litleo y ghastly con que vas a empezar onyx y colocar rocas aprovechando sturdies voy a meter a stardew voy a meter a stardew y meterle presión lo que pasa es que el chinchou el chinchou puede ser peligroso contra mi equipo el chinchou es peligroso contra mi equipo de hecho bueno puedo sacrificar a la zuril en cualquier momento así que no me no me preocupa voy a ir con stardew si onyx era la opción lógica para colocar rocas en este caso eh vas a tener onyx es tan jodidamente débil lo que pasa es que va a tener eviolite eviolite más sturdies o incluso a lo mejor no lleva eviolite es un onyx ofensivo va a tener el sturdies seguro eh casi hubiera prefiero tener escaldar en stardew pero le voy a colar la hidrobomba para asegurarme que se queda con una vida y a ver que hace el onyx ah no no se queda hostia ah no tenía vale vale no a ver esto de la berry juiz era lógico porque ahora tiene dos veces sturdies es una opción bastante troll y la verdad es que tiene sentido eh me ha colocado las rocas aquí la jugada es quizá meterle el giro rápido meter giro rápido y y después hidrobomba o incluso ir con la hidrobomba primero porque puede que va a metal ghastly a ver voy a atacar grogon me la ha liado me la ha liado me la ha liado cierto tiene el dry skin vale eh tenía que haber lanzado el rapid spin inmediatamente pero es que temía el ghastly ghastly que está ahí para evitar que quite rocas aparte de stardew no lo tengo con no lo tengo con focus ash que también sería ideal tenerlo con focus ash pero no puedo no puedo mantener al stardew aquí va a venir con knockoff va a venir con knockoff y no tengo un cambio nada fácil aquí de hecho voy a tener que sacrificar me parece grogon t15 de velocidad mindfutie 17 el knockoff no le va a hacer nada tampoco pues lo tengo jodido es un equipo muy bien hecho este por cierto que es el menos worth it contra este equipo creo que el azuril no me vale para nada de hecho incluso el lidwig lidwig no me vale para nada aquí solo bueno si bien el fletching pero nada va a venir con el otro ataque peligro el knockoff a ver que hace drain punch no está mal puedo resistir otro ataque azuril nunca va a haber para nada eso es verdad normal puro en vez de agua puro yes yes dije normal puro quiero decir agua puro coño starmi es agua psíquico starmi es agua a secas y se va a ir si no te vas a ir si tienes la jugada facilísima espero que le hayan llamado por teléfono o algo porque si no es que lo tenía facilísimo facilísimo pues nada he ganado por defecto no me no me alegra realmente pero bueno sé que lo voy a pasar mal con este equipo no me alegra